Bueno gente, vamos a aceptar la misión entonces del consejo Que nos dan 2 científicos, 2 ingenieros y 200 pagos Confiamos en que sabrá tratar este asunto con discreción Este es el soldado Ryan, este es pesado Así que vamos a ponerle, vamos a personalizarle, ¿saben? Pero antes de personalizarle Vamos, espera, 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 espera Personalizar acá No, 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 el color del No, no, el adorno de armadura va a ser el segundo Vamos a ponerle a los de A los pesados, ¿cómo eran los pesados? Vamos a cambiarle color, vamos a poner a los pesados Este Vamos, más salud Y este que sea Que tenga más Más vida Y más vida Me interesa que no mueran ya Va Ya démosle Todo con protección ahí El scope a la mierda, iniciar misión Debes aumentar el tamaño del pelotón con la academia de oficiales Sí, sí, sí Pero no puedo ahora Iniciar misión Démosle Con cuatro nomás Démosle No me sale que tan difícil es la misión Ay, Dios mío He perdido un pelotón entero Cambiar la pistola es una buena opción Cuando el arma principal de un soldado se queda sin munición O no puede utilizarla por algún otro motivo El dispositivo del contacto es auténtico Tal como sospechamos será de gran valor No bajen la guardia Los alienígenas podrían tratar de recuperarlo Escortar al VIP y el artefacto alienígena hasta el punto de extracción Eliminar cualquier resistencia El VIP debe sobrevivir La madre Debéis de ser mis contactos Nadie con miedo a las represalias haría una entrada así No dista tanto de asesinar a un hombre No tardarán en reparar en mi ausencia Sobre todo porque llevo esta cosa encima Si me lleváis con vosotros Será toda vuestra Es nuestro hombre Y parece que lleva el material consigo Tenemos que asegurarnos de que llegue al punto de extracción sano y salvo Sus antiguos jefes, por no mencionar a los invasores Le estarán buscando Objetivo actualizado Escorta a San hasta la zona de evacuación Uno, dos, tres, cuatro Supongo que el hombre dispara también, ¿no? San, aquí está No sé de dónde sacó esto mi jefe Pero escuchó muchas ofertas de compradores potenciales Sin importarle sus intenciones Vamos a ir con Ryan primero En guardia En guardia Vamos a hacerlo bien, ¿saben? Strike 1 Se acerca una oleada de enemigos a su ubicación Cuidado Wow What? ¿Por detrás? ¿En serio? Y todos fallan En serio, todos fallan No need to ask twice What? Ah, está en guardia Oh Yo lo hago igual, está en guardia Bien fallo, bien, 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 bien Muere, hijo de puta Muere, hijo de puta Bien, 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 bien Bien, 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 bien El coin va a ponerse aquí En guardia Y tú El trabajo en sí El trabajo en sí parecía fácil No había más que llevar el equipo Al lugar designado Ponte tú Ponte tú Ponte tú aquí Y agacha la cabeza Me muevo a la posición Usted de a poco nos va moviendo De a poco nos va moviendo En guardia todo el rato No adelantemos Vamos flanqueando la zona Pero cuando vi el dispositivo Empecé a temer Por las consecuencias De nuestra participación Tenemos que llegar aquí solo ¿Sabes? Una cobertura completa Dale Me muevo a la posición Ojo al blanco Oh Puedes dispararle o no 45% Dale Es una probabilidad Piola Puta madre Ajustando tiro Tú ponte aquí Tú sí que puedes dispararle 45% también Dale, confío en ti Bien, loco Bien, bien Bien Tú vente por aquí No, corriendo ahí no Ahí no Ahí no Ese sería Mira, mira Otro de esos Bueno, ese está en guardia Pero nuestra loca que está en guardia Le va a disparar Bien Puta Le dio una y el otro falló El tema es que no lo maté Qué loco Qué loco Puta madre Tú puedes dispararle Por favor no falles Por favor Tú dale Bien, 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 bien Y tú Y tú Ponte aquí Le toca a ellos Bueno, a él Viene este tan guardia Le va a disparar It's something Oh, no, 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 no Uuuu Necesito matar a esta cosa Pero ya A ver A ver y si cambias No hay blanco disponible Puta no veo a nadie, loco Va a tener que recargar Nomás, compañera Empieza la fiesta Tú síguelo No, también recargar Tú dale con la pistola Mátalo, por favor Solamente un disparo Solo Bien Bien Y tú Muévete aquí Guardia No, 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 no Recarga, recarga Tú, Shang Agacha la cabeza Tú quédate acá Y en guardia Tú con Taka también Te está recargado Así que En guardia Y tu hijo de tu madre Muévete aquí Y recarga Y recarga Tu puta arma De a poco, de a poco Gente, de a poco Comanda Fuerzas enemigas en su dirección Extraicuno Prepárense Oh, fuck Tenía que haberme quedado atrás Bueno, bueno Son dos Son dos de los Piola Que tienen tres de vida Puta Si uno no hubiera fallado Este dale, dale, dale Tres Ay, Dios mío Cómo fallan Están en guardia Estos dos, ah A ver Tú Te dispara Dispárala a este Dale Dale URGH 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 Me van a disparar Bueno, bueno Uno falló Y el otro me dio 45 igual Vamos a darle al daya Sabes que por si lo mato Por si le doy Lo mato Bien ¿No tiene línea de división de este? ¿En serio? Bueno y tú sí No me voy a acercar, ¿saben? Ay, no la mata Tú ponte acá Me agacha la cabeza Lo único que es este no me va a matar a nadie Le puedo disparar a la de acá, pero Cuatro puntos de daño ¿En serio? ¿Y si disparo el cohete? No, eh... Me choca con esto, va a tener que moverme primero A ver aquí ¿Y aquí puedo disparar el cohete? No, 0% Está en cobertura, a ver... 90% ahí No puede mover y dispararte esta arma al mismo tiempo What the fuck Lo voy a recargar entonces Estoy listo Tú, destruyelo Maldición, he fallado el blanco Si lo flanqueo No arriesgamos, ¿o no? O le disparo de acá nomás Dale de acá nomás Oh, pero es que si me salía a flanquear quizás Me podían matar, ¿saben? Después podía aparecer otra oleada Y podía morir Hay uno que está en guardia Hay uno que está en guardia Oh, me hizo 3, 3, viola Pero me hizo crítico, ¿saben? No entiendo este porque no tiene visión Te voy a destruir la vida, maldito marciano Esto es serio Esto es en serio Esto es really Me la juego, me la juego, ¿saben? Noventa y seis por ciento No, no, no No, no No munición, yo soy leo Sean, tú muevete aquí Tú, Ryan, muevete aquí Un guardia Y tú estás para el loli Vuelta aquí Y recarga Voy a quedarme en guardia Y al coin Y al coin este lo voy a No, pues este no dispara No, recargar Y tú hijo puta Ponte aquí Vamos a ir con el Shang A ver si llega acá Lo he hecho bien Pero la vida que conocía Ya no existe Es curioso Que mi vida tome este inesperado rumbo He dado la espalda a viejos amigos Para derrotar al enemigo común Estos son mis soldados, gente Estos son mis soldados El dispositivo y el contacto están a salvo Vuelvan al cuartel para informar Bien, 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 bien Que alguno tenga un ascenso, por favor Que no tengo ninguno con ascenso Solamente tengo uno Que es el pesado Bien, a ver Puta, pero es que ha sido herido por ocho días Disparo a la cabeza de un francotirador Perfecto Apoyo, pesada ¿Y dónde está mi...? ¿Y dónde están los de mi asalto, loco? Las cosas que he recatado Perfecto La doctora O'Halen ha confirmado Que el dispositivo alienígena es auténtico Aunque quizás siempre Alienígena en el lugar de la extracción Fuera posible Pero loco, muy rápido Bueno, la cosa es que lo he dado Y me dieron dos científicos Dos ingenieros Y dos científicos A ver, mi cuartel Ya que los ataques alienígenas Se han hecho más frecuentes El número de bajas se ha disparado La escasez de tropas Nos está empezando a dar problemas Deberíamos empezar a buscar candidatos En el cuartel de inmediato Necesito de asalto A ver, ¿este puede mejorar? Ah, sí, esta es pesada Ah, este es el que rescaté Es de pesada Y tiene rango A ver Puntería holográfica Este es uno de mis soldados buenos Es chino el hombre En cambio de bala Los disparos de estandem En el momento principal No hacen que el turno termine Si se realizan como la primera acción Contención Disparar o contra el enemigo También concede Medio de puntería En los ataques No, prefiero este Cuartel de dudador Disparo en cuartel Que provoca Que todos los enemigos Del tal reciban Un 30 de daño Por todas las causas Durante los próximos Cuatro turnos Disparo en un rayo Que inmobiliza el objetivo Y consigue un disparo De reacción contra él Los que también sufren Una habilitación De puntería De 30 De 30 De 30 Vamos a No le puedo personalizar El nombre y el apellido Really? Bueno, pero va a ser el chinito No, espérate Hay uno que Hay uno de pesada Hay uno de apoyo Este es el de apoyo Vamos a ponerle este Y al chinito Vamos a ponerle Esta, ¿saben? No para pesada Solo clases altos Requieren investigación Vale, vale, vale Lanza cohetes Y a este le vamos a poner También en nanofibra ¿Saben? Me interesa Que sean duros Mis soldados Y... Una, dos Tres Cuatro ¿Cuál es la que tenía yo? La una o no? Sí, la uno O la tres La tres Va a ser el rojo este Va a ser el rojo vivo El que pase recién A ver, quiero ver si hay otro No, no hay otro Va a ser rojo Perfecto Este pesada Igual va a ser rojo Tengo otra armadura ahora Vamos a irnos con la tres O la dos Esta es nueva, creo Vamos a quedarnos con la tres Y el rojo este Para los pesados Y el de apoyo Va a ser Ehm Es la dos ¿Ven? La tres Esta Pero bueno Esta la vamos a ocupar La dos Y este es de apoyo Así que vamos a hacerla Blanquito Como la ambulancia ¿Saben? Ya esta Esta es pesada También la roja ahí A fuego Y estas dos De francotirador Estos no tienen Lano fibra Vamos a ponerle El scope Y vamos a Ponerle a los francotiradores Amarillos Amarillos Así Fuerte Let's go Porque estos Estos se tornen Que tienen que estar A harto rango Así que La dieciséis Es la dieciséis Igual que esta Si Ya Vamos Tengo acá Para construir algo Ah no Espérate Cuartel Ver soldados No 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 Academia de oficiales Acá me interesa También el pelotón Uno Aumentan cinco soldados Confirmar Si 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 Lo que esto mejor Es necesario Alcanzar el rango De capitán Recuperación rápida Los soldados Se curan el doble Rápido De la área Recibida en combate Esta Los soldados Se curan el doble Nuevo colega Los soldados Reludan Automaticamente Al rango De soldados Vamos A hacer esta Que los soldados Se recuperen Más rápido Es importante Esta mañana Han llegado Los nuevos ingenieros Comandante Siempre se agradece Contar con más ayuda Aquí abajo Si 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 Y aquí La investigación Se está haciendo El arma de rayo El hangar Vamos a poner Una en Sudamérica Esta la vamos a poner Acá Confirmar Por si acaso ¿Saben? Y vamos a Acer la situación Necesito Construir Instalaciones Necesito construir Acá Una transmisión De satélite Loco Vamos a excavar Y vamos a excavar Acá también No, no, no Mejor no Mejor excavo Para otro lado ¿Saben? Vamos a Control de misión Y a buscar Actividad Contacto detectado Omni China Explorador pequeño Gracias Omni Explorador pequeño Vamos a Cambiar el Skyranger Vamos allá Con mis dos pesadas Y mi Recruta aquí Oye, pero Eliminar De la unidad Yo quiero Añadir a la Puta Mis dos francotiradas Están mal Bueno La misma El tema Es que Ah Es que Ahora tengo A cinco Por eso No, no, no Mejor la niña Esta Este hombre Va a tener El No, no, no Saben que A esta niña Les voy a dar El Se lo voy a quitar Y a este Le voy a dar El 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 Scope Y a la niñita Nueva Le damos El tema Para curar Ok Vamos a hacer eso De momento No, no Voy a Necesito subir De nivel No voy a hacer Que nadie Apoyo Pesada No voy a hacer Que nadie Intente capturar A alguien Saben Prepárense Para el Despliegue No voy a hacer